Si tú fuiste capaz de engañarme, de traicionarme, conmigo jugar Entonces, ¿por qué yo no puedo hacerte lo mismo y hacerte llorar? No te creas que porque te amo, que porque te quiero no voy a hacer nada Ahora mismo estoy preparando una gran venganza, una gran jugada La traición con traición se paga Me engañaste y serás engañada No importa si esto se acaba, si me quedo solo no me importa nada Esta es mi venganza mamacita De inmersolarte, pídala que yo la pago Si pensaste que yo con el tiempo olvidaba todo, estás equivocada Amorcito, yo no olvido nada, como dice el dicho, quien la se la paga No te creas que porque te amo, que porque te quiero no voy a hacer nada Ahora mismo estoy preparando una gran venganza, una gran jugada La traición con traición se paga La traición con traición se paga Me engañaste y serás engañada No me importa si esto se acaba, si me quedo solo no me importa nada La traición con traición se paga Me engañaste y serás engañada Me engañaste y serás engañada No me importa si esto se acaba, porque te quiero ser engañada Me engañaste y serás engañada